Usted llegó tarde, dos horas tarde hoy, también fue el único senador aquí presente durante toda la jornada. Pregunto, ¿no consideran una falta de respeto el llegar tarde, el que no se haya presente más ningún otro senador a discutir esto tan importante? ¿Y de verdad usted cree que se le está dando la importancia necesaria a este proyecto? Créeme que en el caso mío le estoy dando la importancia, yo ayer tuve 13 horas de vistas públicas sin cenar inclusive. Hoy yo llegué aquí sin desayunar, porque yo vengo de Yauco, recuérdate, y terminé la noche a las 11 de la noche. Y soy humano, me quedé dormido y me excusé, y yo creo que ningún deponente planteó alguna molestia. Estoy aquí, estoy cansado, voy a seguir la tarea hoy, hoy tengo reuniones con varios exsecretarios. Mañana, que es día de fiesta, sigo el trabajo, el sábado tengo vista en Aguadilla, casi 45 deponentes. El domingo voy a dedicarme con Gisela, sigo trabajando el montaje del informe. Lunes tenemos vistas, martes. Los compañeros que no están, pues tienen que preguntarle a ellos, yo no voy a hablar, yo estoy en comisiones, hoy hay sesión, ahora mismo hay sesión. Yo estoy acá para poder atender responsablemente a los deponentes. Han visto que yo no le he puesto un límite de tiempo de cinco minutos, porque creo que no es razonable para un proyecto tan importante. Este, pero te puedo hablar por mí realmente, no.